Pues Jessy, como siempre va a ser un gusto platicar con una persona como tú, talentosa, profesional, guapa, por supuesto. Jessy, ¿cómo estás ahorita? Estoy muy contenta, viviendo un sueño, la verdad, trabajando con mis amigas y nosotras mismas somos las productoras, así es que feliz de la vida. Oye, pasamos una pandemia tremenda, terrible, 2020, 2021. ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿Qué pasó contigo laboralmente? Bueno, el primer año estuve encerradita, guardada, muerta de miedo como la mayoría de nosotros y después, gracias a Dios, vino una nueva temporada de Me Caigo de Risa en la que me volví a integrar. Ya hicimos varias temporadas en estos dos años que han pasado y me renové de muchas maneras. Empecé a estudiar para hacer doblaje de voz, doblé mi primera película animada, entonces trabajo, gracias a Dios, mucho, mucho, mucho. Nos animamos Mariana Botas, Daniela Luján y yo a hacer nuestro propio canal de YouTube y vamos muy bien, estamos creciendo mucho, muy contentas y agradecidas con el público, sobre todo. 2022 ya está a la vuelta de la calle, que se termine octubre, digo perdón, noviembre y diciembre ya se acabaron casi. ¿Qué proyectos hay para este 2023? 2023. Hay muchos proyectos, pero aún no puedo hablar de ellos, pero regreso a la televisión muy pronto y estamos haciendo, bueno, espero que salga el próximo año la serie que hice para Disney este año y espero que venga mucho, mucho doblaje, aunque ya estoy haciendo cositas pequeñas. Entonces, amé hacer doblaje para películas animadas. Sabemos que eres una mujer comprometida ya, por supuesto, ya estás pedida y digo, y dada también. ¿Cuándo vamos a ver a Jessy ya en el altar como mujer, como esposa? Mira, yo creo que no me vuelvo a casar, la verdad. Teníamos la intención, pero pues con todo lo que pasó de la pandemia gastamos todos nuestros ahorros para la boda y hoy queremos más tener un bebé. Entonces, estamos en búsqueda de un bebé. Yo creo que ya el matrimonio quedará para después y la verdad ahora sí quiero terminar de cerrar mi familia. Ya tengo tres perros, mi marido, porque es mi marido de corazón y estamos muy comprometidos ambos. Entonces, pues ya nos falta un bebé. Oye, Jessy, siempre va a ser un gusto poder platicar contigo con una persona como tú, como lo dije al principio, profesional, dedicada, por supuesto, entregada a tu público y demás. ¿Algo más que me desees agregar? Nada, por favor, no se pierdan en Vinadas todos los miércoles a las 9 de la noche. It's Wine O'Clock por YouTube en Vinadas.